La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. El Señor los alimentó con flor de harina y los hació con miel silvestre. Hoy, solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Cobra todo su relieve el mandato del Señor. Hace esto la Eucaristía en conmemoración mía. Alegrémonos todos en el Señor, comensales suyos. Entremos en su presencia, dándole gracias. Celebremos con gozo el sagrado banquete, memorial de Jesucristo, de su Pascua, y prenda de vida eterna en el Reino Glorioso. Recibamos al presbítero Miguel Villamizar. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Y allá suben las tribus, las tribus del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Casa de oración. Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad, y también por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por la conversión de los pecadores, por nuestros hermanos inmigrantes, por la salud mundial, y también por nuestros hermanos difuntos. Especialmente el Padre Steven, y también en el día de hoy, partió a la casa de nuestro Padre Celestial, Monseñor Julián Segurola, y por el alma de Arnaldo Vladimir Caballero. Nos unimos también a las oraciones de nuestros familiares y amigos difuntos, y a la oración de la Iglesia Universal. Hoy es la solenidad de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, perdona nuestras sombras, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad. Perdónos, a curar las heridas, transformar en latidos, piedras del corazón. Tú no apagas la llama que tiembla, tú no rompes la vara torcida, Perdona nuestras sombras, siempre tiendes la mano, al que quiere volver. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, nos regalas tu abrazo, una fiesta de nuevo, y volver a empezar, Señor, ten piedad. Gloria, 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 y a Dios en el cielo. Gloria, gloria, y en la tierra paz, y en la tierra paz, pasa a los hombres, que ama el Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te glorificamos. Te damos, te damos, te damos, por tu gloria, por tu gloria, por tu gloria inmensa. Señor, Hijo, unigénito, Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas del mundo, el pecado del hombre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo, el pecado del hombre, acoge, acoge, Tú nuestras suplicas, tú que quitas del mundo, a la diestra del Padre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Porque tú solo es santo, porque tú solo es santo, tú solo es Señor, tú solo es Señor. Tú solo es el altísimo, tú solo es el altísimo, Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios, de Dios Padre, amén. En la gloria de Dios, de Dios Padre, amén. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento amirable, nos dejaste el memorial de tu pasión. Amén. 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 el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres conocían para enseñarte que no sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de las rocas más dura y que te alimentó en el desierto, con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. El pan es uno y los que comemos de ese pan formamos un solo cuerpo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo y el pan es uno y así nosotros aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque todos comemos del mismo pan Palabra de Dios Y alabamos Señor Secuencia Al Salvador alabemos que es nuestro pastor y guía Alabémoslo con himnos y canciones de alegría Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca Justosos hoy aclamamos a Cristo que es nuestro pan pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal Doce eran los que cenaban y les dio pan a los doce Doce entonces lo comieron y después todos los hombres Sea plena la alabanza llena de alegres cantos Que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor Esta es la nueva Pascua Pascua del único Rey que termina con la alianza tan pesada de la ley Esto nuevo, siempre nuevo Es la luz de la verdad Que sustituye a lo viejo con reciente claridad En aquella última cena Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos El memorial de su vida Enseñados por la iglesia Consagramos pan y vino Que a los hombres nos redimen Y dan fuerza en el camino Es un dogma del cristiano Que el pan se convierte en carne Y lo que antes era vino Queda convertido en sangre Hay cosas que no entendemos Pues no alcanza la razón Mas si las vemos con fe Entrarán al corazón Bajo símbolos diversos Y en diferentes figuras Se esconde ciertas verdades Maravillosas Su sangre es nuestra bebida Su carne es nuestro alimento Pero en el pan o en el vino Cristo está todo completo Quien lo come no lo rompe No lo parte ni divide Él es el todo y la parte Vivo está en quien lo recibe Puede ser tan solo uno El que se acerca al altar O pueden ser multitudes O pueden ser multitudes Cristo no se acabará Lo comen buenos y malos Con provecho diferente No es lo mismo tener vida Que ser condenado a muerte A los malos les da muerte Y a los buenos les da vida Que efecto tan diferente Tiene la misma comida Si lo parten No te apures Solo parte en lo exterior En el mínimo fragmento Entero late el Señor Cuando parte en lo exterior Solo parte en lo que has visto No es una disminución De la persona de Cristo El pan que del cielo baja Es comida de viajeros Es un pan para los hijos No hay que tirarlo a los perros Isaad el inocente Es figura de este pan Con el cordero de Pascua Y el ministerio maná Ten compasión de nosotros Buen pastor Pan verdadero Apaciéntanos y cuídanos Y condúcenos al cielo Todo lo puedes y sabes Pastor de ovejas divino Concédenos en el cielo Gozar la herencia contigo Amén Busca primero El reino de Dios Y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar es mi carne Para que el mundo tenga vida Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo Yo les aseguro Si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No podrán tener vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él Como el Padre Que me ha enviado Posee la vida Y yo vivo por él Así también El que me come Vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No es como el maná Que comieron sus padres Pues murieron El que come de este pan Vivirá para siempre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La iglesia celebra en este domingo Domingo del cuerpo y la sangre de Cristo Solenidad Han pasado 60 días Desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Es una fiesta, una solenidad, perdón Muy especial Porque muchos vivimos de la Eucaristía La misa tiene dos partes Eso nos la enseñaron Cuando íbamos a hacer la primera comunión O en las catequesis de adultos Les explicamos Y ustedes saben Que la Eucaristía consiste en cuantas partes En dos La primera parte La parte De la palabra Que es lo que hemos escuchado La palabra de Dios Por eso nos sentamos Para escuchar La palabra Lo que es la homilía Lo que son las lecturas Y el inicio de la Eucaristía Y la segunda parte Es la parte eucarística Que se refiere A lo que estamos celebrando hoy Que hay que comer El cuerpo Y la sangre De Cristo En esa hostia Consagrada Está el cuerpo Y la sangre Y por eso Nosotros Nos tenemos que alimentar Del cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Hoy hemos escuchado En la lectura Por eso Vuelvo Y Halo al principio Entonces Nos sentamos ¿Para qué? Para escuchar No escuchar Los pajaritos El domingo Era susurro Silencio Contemplación Y Es para escuchar Perdón El domingo No el viernes Era la lectura Esa Y Hoy En este domingo Nos habla La liturgia Que tenemos que Escuchar La palabra Hay que abrir Los oídos Los sentidos Internos Para escuchar Pero está También Otra parte De la Eucaristía Que es cuando Nos colocamos De rodillas Las personas Que no se pueden Arrodillar Es porque están Enfermas Pero en un momento Que nosotros Nos vamos a arrodillar Cuando suena La campanita Y que vamos a Exponer hoy El Santísimo Vamos a darle La bendición Van a tener Una bendición Grande Porque es Jesús Que está presente Vivo En la hostia Consagrada Y por eso Nos arrodillamos Hay personas Que están En la misa Y el Santís Dando la bendición Y mirando Los pajaritos Pero nosotros Sabemos Que la persona Más importante En ese lugar Es Jesús Hostia Y tenemos Que enterarnos Y eso Y eso es lo que Nos habla Hoy La solemnidad Nos arrodillamos Para adorar A el único Y eso Es lo que Celebramos Por eso Hoy En la primera Lectura Libro del Deuteronomio Capítulo 8 En adelante Nos habla Un personaje Del antiguo Testamento Moisés Les recuerda A los hebreos Que han conocido Un alimento Nuevo Y ese Alimento Nuevo Era El maná Es como decir Nosotros Tenemos El alimento Que nos da La fuerza La fortaleza Para vivir La semana Para llenarnos De Dios Que es el cuerpo Y la sangre De Cristo En el antiguo Testamento Es el alimento Nuevo El maná Es el mismo Cristo Quien nos alimenta A todo Porque nos dejó Su cuerpo Su sangre Su Su divinidad Y somos Uno En él Segunda Lectura De hoy Primera Corintio Que hemos Escuchado En el capítulo Diez Que tenemos Que ser Uno Así como Muchas personas Comulgan Y reciben Solamente Un solo Cuerpo Que es el cuerpo De nuestro Señor Jesucristo El libro De Toronobio Nos habla Hoy Del maná Que es el símbolo De un alimento Divino En el desierto En el desierto Pasado Y era solamente Para el día El maná Servía Puramente Yo tenía Hoy el maná No me puede servir Cuando ustedes Compran un pan Que les puede servir Para varios días Este maná Para ese entonces Era para ese día Por lo menos Si yo agarraba Además Eso no me servía Para el otro día Y por eso Era solamente Para el día Y el israelita Era llamado Por eso A la fe Y a la confianza Esto lo podemos Relacionar Con una palabra Que muchos Ustedes la conocen La divina Providencia La divina Providencia En muchos Como está Como está El mundo Hoy De muchas Necesidades No tienen Pan O no tienen Comida Durante Las tres Comidas Que hace Uno Y llega La divina Providencia Y le surte De alimento Hay personas Que dicen Padre Durante este día No tenía Harina Y llegó Un alma De Dios Y me regaló Una harina Eso se llama La divina Providencia Lo vivieron En el antiguo Testamento Los israelitas Y también Lo estamos viviendo Hoy Lo están viviendo Muchas personas Y es lo que Aquí pasamos Al salmo 147 Que nos decía Bendito Sea El Señor Lo cantábamos Hay que bendecir A Dios Cuando uno Se encuentra Delante Del Santísimo Uno bendice Y alaba A Dios Cuantas personas Que han tenido La experiencia De encontrarse Con el Señor Que Dios Le ha tocado Su corazón Y ellos Alaban Y bendicen Al Señor Con gestos Externos Pero también En su interior En su corazón Y por eso Hoy en el Evangelio Hemos escuchado Que hay que comer El alimento El que no come Mi cuerpo El que no bebe Mi sangre No tiene vida Y por eso Tenemos que Comulgar Ahora más adelante Les voy a explicar El Papa San Juan Pablo II Él decía Que hay dos peligros Las personas Que comulgan Todo el tiempo Sin confesarse Y las personas Que no quieren Comulgar Estando En gracia De Dios Por eso Es importante Dios mismo Se hace presente En cada Celebración Eucarística Y aquí Nos podemos Hacer una Pregunta Y nos Damos Cuenta De esto Nosotros Que Dios Se hace presente En cada Eucaristía Eso es lo que Tenemos que Mirar Cuando uno Las personas Que nos Escuchan Y de los que Nos ven Por las redes Sociales Hay que saber Cuando uno Va a misa Hacerme esta Pregunta Siempre ¿Será que yo Me doy cuenta De lo que Estoy viviendo De lo que Estoy contemplando En cada Eucaristía Podemos decir Que estamos En tres Acontecimientos El primer Acontecimiento Jesús lo Intituyó El Jueves Santo La última Cena Nosotros Hacemos la Última Cena En cada Celebración Eucarística Pero También En cada Eucaristía No nos Quedamos Pramente Con la Última Cena Sino que También Está El Calvario Es decir Cuando uno Ve a Jesús En el Calvario Cuando uno Ve a Jesús Ahí sufriendo Muriendo Por la Salvación De todo De ahí Viene la Santa Misa Se hace Presente Estos Dos Misterios La Misa Es el Milagro Y los Milagros Están Por encima Del Orden Natural Que Conocemos Pero Dios Lo Hace Y Este Es El Milagro Que Hace Jesús Todos Los Días En cada Misa En cada Eucaristía Por eso Tenemos que Creerlo Por medio De la Fe Hoy Es el Cuerpo Y la Sangre De Jesucristo En el Evangelio Hemos Escuchado Claramente Estas Palabras Jesús Hace Referencia A la Eucaristía Cuando dice Yo soy El pan Vivo Que ha Bajado Del Cielo Por la Eucaristía Milagro De Amor Y La Eucaristía También Presencia Del Señor Yo soy El pan Vivo Bajado Del Cielo El pan Que les Voy a Dar Es Mi Carne Para Que El Mundo Tenga Vida Si Queremos Tener Vida Espiritual Tenemos Que Comulgar Pero No Comulgar Por Comulgar Sino Que Hay Que Estar En Estado De Gracia Y Como Dice El Canto Eucaristía Milagro De Amor Eucaristía Presencia Del Señor Realmente La Eucaristía Es Un Milagro Maravilloso De Amor Del Señor Un Milagro Milagro Que Se Realiza En Medio Millón De Ves Cada Día Y En Este Medio Millón De Misa Que Se Celebra Entre Todo El Mundo Un Milagro Que Se Asegura La Presencia Del Señor En Todos Los Tiempo Y En Todos Los Lugares Eso Es La Eucaristía La Eucaristía No Se Celebra Solamente En San Cristó Sino Un Millón Y Medio Se Celebra La Eucaristía En Todo El Mundo De Aquí Quiero Hacer Referencia A Tres Aspectos De La Eucaristía Eucaristía Como Sacrificio Eucaristía Como Comunión Y Eucaristía Como Presencia Permanente Del Señor ¿Qué Nos Suena A Nosotros Eucaristía Como Sacrificio Hoy Hemos Escuchado En La Oración Colecta Esta Frase Este Es El Sacramento Amirable Que Nos Dejaste El Memorial De Tu Pasión Eso Suena A Sacrificio No Es Solo Un Recuerdo Del Sacrificio De La Cruz Sino Que Es Una Presencia Real Aquel Sacrificio Que En El Calvario Se Realizó De Una Manera Cruenta Y En La Misa De Una Manera Incruenta Por Una Nueva Presencia Del Sacrificio En La Cruz Cuando Hablamos De Manera Cruenta Y De La Manera Incruenta Es Que Aquí Hacemos Lo Que Hizo Jesús Cuando Murió Cuando Estuvo En El Calvario Para Regalarnos La Salvación Y Esta Presencia Y Este Milagro De La Eucaristía Pero Esto Lo Podemos Admirar También Por Dos Ejemplos Aquella Película Sobre La Vida De Jesús Con La Última Escena Del Calvario Que Se Van Convirtiendo En El Globo Terráquio Bañado Todo Él Por La Preciosa Sangre De Su Hijo El Hijo De Dios Ahí Está Jesús Como Sacrificio Pero Jesús Quiere Que Nosotros Nos Ofrezcamos Junto Con Él Para La Salvación Del Mundo Aquí Hay Otro Ejemplo Eucaristía Como Sacrificio Aquel Enfermo Que Pedía Continuamente Que Le Llevaran La Eucaristía Y Al Preguntarle Él El Por Qué Dijo Para Poder Ofrecer Los Sacrificios De Mi Enfermedad Junto Con El Sacrificio De Jesús Para Salvación Del Mundo O Aquella Otra Persona Que Ir A Misa El Domingo Le Decía El Señor Señor Hoy Tengo Algo Que Ofrecerte Refiriéndose A Los Sacrificios Que Había Tenido Que Asumir Durante La Semana Esto Se Llama Eucaristía Como Sacrificio Y Ahora Viene Eucaristía Comunión A Esto Se Refiere Que La Eucaristía Fue Intituida En La Última Cena Por Jesús Con Sus Discípulos Y Fue Intituida Como Una Cena La Cena Del Señor En La Que Los Cristianos Comulgamos El Cuerpo Y La Sangre Del Señor Como Alimento Espiritual Tomen Y Coman Esto Es Mi Cuerpo Tomen Y Beban Este Es El Cáliz De Mi Sangre Le Dice Jesús Al Finalizar La Cena Judía E Instituir La Cena Cristiana Mi Carne Es Verdadera Comida Y Mi Sangre Es Verdadera Bebida Hemos Escuchado También En El Evangelio De Hoy Mi Carne Es Verdadera Comida Y Mi Sangre Verdadera Bebida Una Vez Una Mamá Colocando Este Ejemplo De Comer A Jesucristo Porque Se Hacían Muchos Judíos Se Hacían La Pregunta Que Cómo Van A Comer El Cuerpo De Cristo Vamos A Hacer Un Ejemplo Les Dicen Las Buenas Mamá A Besen A Sus Hijos Pequeñitos Hijo Mío Te Lo que No Puede Hacer Una Madre Por Mucho Que Ame A Su Hijito El Señor Permite Que Lo Hagamos Nosotros Con Él Comerlo Como Como Máxima Presión Del Amor Y De Compenetración Entre Las Personas Con Razón El Papa Emérito Benedicto XVI Hablaba Amor Loco De Dios A Nosotros Hay Dos Denuncias Del Papa San Juan Pablo II Sobre La Comunión En Una Encíclica Que Él Escribió Hace Tiempo Sobre El Tema De La Eucaristía Y La Primera Denuncia Es Que En Iglesia Donde Comulgan Casi Todo El Mundo Sin Previa Confesión Sabemos Que Ahorita No Podemos Asistir A Las Iglesias Sabemos Que Las Confesiones Son Restringidas También Pero En Los Tiempos Ordinarios Muchas Personas Que Pasan A La Comunión Sin Una Debida Confesión Esa Era Una Denuncia Que Hacía El Papa Para Ese Entonces Y La Otra Denuncia Es La Iglesia Que No Comulga Casi Nadie Entonces También Hay Muchas Eucaristías Muchas Personas Que Van A La Iglesia Pero Que No Reciben La Comunión Si No Están En Gracia De Dios Por Que No Confesarse Lo Ante Posible O Mil Veces Mejor No Comulgar Si No Quieren Confesarse Sin Estar En Gracia De Dios Y Pueden Comulgar Por Que No Hacerlo Eso Lo Que Decía El Papa En Ese Momento Con Que Disposiciones Debemos Comulgar Para Que La Comunión Puede Producir Muchos Frutos En Nosotros Un Santo Decía Un Santo Famoso Que Una Sola Comunión Recibida Con Las Debidas Disposiciones Sería Lo Suficiente Para Hacernos Santos Y Hemos Comulgado Tantas Veces Sin Hacernos Santos De La Eucaristía Mana Hacia Nosotros La Gracia Como Una De Una Fuente En Este Segundo Punto Eucaristía Como Comunión Podemos Realizar Porque Eucaristía Comunión Primero Porque Hay que Tener Una Fe Viva Hay Personas Que Van A La Iglesia Comulga Y No Se Le Ve Ese Amor Hacia Las Cosas De La Iglesia Ese Amor Hacia La Eucaristía Y Por Eso Hay Que Tener La Fe Viva No La Fe Muerta Que Que Yo Profese Mi Fe Que Estoy Interesado En La Eucaristía Y En Las Cosas Que Hago Yo Por La Vida Cristiana Eso Es La Primera Parte En La Liturgia De La Palabra Se Nos Predica La Palabra De Dios Para Vivar Nuestra Fe Y Así Poder Participar En La Segunda Parte De La Misa Que Es La Liturgia Eucaristica Con Fe Viva A Vez Si Uno Va A Las Misas Especialmente Los Funerales Cuando Las Personas Mueren Y Si Le Hace El Funeral Es Una Misa Muerta Como El Difunto Nadie Hable La Boca Sabemos Que Están Pasando Por Una Situación Difícil Pero Si Yo Creo En La Eucaristía Y Estoy Haciendo La Misa Por El Difunto Yo Tengo Que Participar También De La Misa Ustedes Han Visto Esa Experiencia Yo La He Vivido Y Sé Que Los Que Me Escuchan También La Han Vivido Uno Como Que Quisiera Decir A La Gente Abre La Boca Y Entonces La Eucaristía Tiene Que Ser Con Una Fe Viva Sin Fe La Comunión Sería Sin Sentido Con La Fe Vivida Es El Momento Más Grande De Nuestra Jornada Eucaristía Comunión También Fe Vivida Tiene Que Estar En Estado De Gracia Ya Lo Decíamos El Estado De Gracia Es decir Que Yo Participe Que Yo Esté En Gracia De Dios Quien Tenga Conciencia De Hallarse En Pecado Grave No Debe Comulgar El Cuerpo Del Señor Sin Acudir Ante A La Confesión Sacramental Castecismo De La Iglesia Católica 916 Quien Come Y Bebe Indignamente El Cuerpo Y La Sangre Del Señor Come Y Bebe Su Propia Condenación Son Palabras Fuerte De San Pablo En Primera Corintio 11 29 Como Dijimos Antes Hay Muchos Que Conmulga Muchos Confesándose Poco O Nada Y Esto No Debe Ser Expresaba Con Precio El Mismo Papa San Juan Pablo II Entonces Tenemos Eucaristía Comunión Una Fe Vivida También Estar En Estado De Gracia Y Tercero Estar En Estado De Sacrificio Antiguamente Se Veía Las Personas Que Venían De Los Campos Hora Y Media Dos Hora O Tres Hora Para Asistir A La Misa Y Eso Es un Sacrificio El Estado De Gracia Es Lo Mínimo Hace Falta El Estado De Sacrificio Es Es decir Abrazarse A Todos Los Sacrificios Que Exigen La Fidelidad A La Voluntad De Dios El Fiel Cumplimiento De Cristo En La Caridad Fraterna Como Dijimos Antes Al Ofrecer El Sacrificio De Cristo Debemos Ofrecer Debemos Ofrecer También A Nosotros Mismos En Eso Consiste El Estado De Sacrificio Y Decía Este Papa Cuando Ustedes Tengan Tiempo En Estos Días Pueden Buscar Por Internet O Por Las Redes Sociales Esta Encíclica Se Llama La Eucaristía La Encíclica Esta Del Papa San Juan Pablo II Él Decía Hablando De La Eucaristía Si Sin un Constante Y Siempre Renovado Esfuerzo Por La Conversión La Pardivación En La Eucaristía Estaría Privada De Su Plena Eficacia Redentora El Que No Trabaje Que No Coma San Pablo Segunda Corintio 3 Aplicado Igualmente Al Trabajo Corporal Al 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 Trabajo De Dominar Los Propios Y Crecer En Las Virtudes Hemos Hablado Eucaristía Como Sacrificio Eucaristía Comunión Que Tiene Tres Partes Primero Primero Que Nada Fe Vivida Estado De Gracia Y Estado De Sacrificio Y Ahora Vamos Con La Última Parte De La Eucaristía Que Es Eucaristía Presencia Permanente ¿A qué Le suena Eso? Sagrario Está Las 24 Horas Del Día Por Lo Menos Haciendo Como Una Relación Los Disípulos Tenían A Jesús En Ese Momento Pero Nosotros Donde Vayamos Lo Tenemos A Toda Hora Voy Para Italia Y Estoy Allá En Una Iglesia Allá Tengo A Jesús Vivo Presente En el Sagrario No Es Que El Sacerdote Tiene Que Estar En Eucaristía Me Voy Al Santísimo Y Ahí Encuentro A Jesús Vivo Y Presente Entonces Eucaristía Como Presencia Permanente Jesús No Solo Se Hace Presente A La Hora De La Misa Sino Se Queda Vivo Y Presente Con Nosotros Siempre En El Sagrario Tal Como Nos Prometió Yo Estaré Con Ustedes Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Da Lástima Ver Que Hay Muchas Personas Que Llegan Al Templo Y Van A Tocar O A Rezar Ante Las Imagens De Los Santos Y No Saludan Al Santísimo Que Está Vivo En El Sagrario No Una Imagen En Cambio Otra Mucha Así Que Lo Primero Y Más Importante Para Ella Es La Oración Ante El Sagrario El Sagrario Es Como El Corazón Vivo De Nuestros Templo ¿Qué Quiere Decir Esto A Los Niños De Primera Comunión Uno Les Enseña Les Pone Ejercicios Y Prácticas Que Ellos A Las Iglesias Que Vayan Descubren El Santísimo Y ¿Cuáles Son Las Señales? Que Haya Un Velón O Que Estén Con Algunas Luces O Una Cajita Amarilla Pero Que Está Siempre Separado Del Centro De La Iglesia Y Que Se Encuentra Un Lado Entonces Esa La Primera Persona Que Tenemos Cuando Entremos A Los Templos Ir Primero Al Sagrario Sé Que Yo Soy Devoto A Nuestra Madre Santísima Pero Ella Me Espera Un Momento Cuando Yo Voy A Una Casa No Voy Directamente A Saludar Al Niño Sino Saludo Primero Al Jefe De Familia O Al Papá O La Mamá O A Las Personas Mayores Que Se En Esa Casa Entonces Esto Pasa En Nuestras Iglesias Vamos A La Iglesia Al Sepulcro Que Está Muy Bien A La Virgen Que Es Muy Bien Pero Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Es La Visita Al Sagrario Eso Y Por Eso El Papa Perdón El Santo Curadear Decía A Sus Penitentes Señalando El Sagrario Les Repetía A Sus Feligreses Con Emoción Jesús Está Ahí Alegrémonos De Su Presencia Y Abrámole El Corazón Y El Mismo Papa San Juan Pablo II Hablando Sobre La Adoración Del Santísimo En El Sagrario Nos Es Escrito Es Hermoso Estar Con Él Y Palpar El Amor Infinito De Su Corazón Como No Sentir Una Renovada Necesidad De Estar Ratos Ante Cristo Presente En El Santísimo Sacramento Cuántas Veces Mis Queridos Hermanos Y Hermanas He Hecho Esta Experiencia Y En Ella He Encontrado Fuerza Consuelo Y Apoyo Si Si Tuviera Una Fe Más Viva En La Presencia Real De Jesús En La Eucaristía La Gente No Cabría En Nuestros Templo A La Hora De La Misa Somos Más Dichosos Los Que Contemplamos Los Contemporáneos De Jesús Pues Ellos Tenían A Jesús Vivo En Un Solo Lugar Mientras Que Nosotros Lo Tenemos Vivo En Todos Los Sagrarios Bonita Costumbre De Venezuela Hacer La Señal De La Cruz A Pasar Por Delante De Una Iglesia Porque Jesús Está En Los Sagrarios Y Es Para Acompañarnos Y Ayudarnos En El Camino De La Vida Y Eso Lo Que Hacemos En La Procesión Hoy Por Lo Menos El Día Corpus De Cristo Vamos A Recibir Corpus Christi Vamos A Recibir La Bendición Con Jesús En La Hostia Consagrada No Olviden Estos Puntos Eucaristía Como Sacrificio Eucaristía Como Comunión Y Eucaristía Presencia Y Sabemos En Que Consiste Estas Tres Partes De La Eucaristía Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Hacemos Profesión De Nuestra Fe Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obre Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Ponzo Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó Entre Los Muertos Ciudad Los Cielos Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Ha De Venir A Juzgar A Vivo Si Ha Muerto Creo En El Espíritu Santo En La Santa Iglesia Católica En La Comunión De Los Santos En El Perdón De Los Pecados En La Resurrección De La Carne Y En La Vida Eterna Oración De Los Fieles Después De Escuchar La Palabra Inspirado Por Ella Unamos Nuestras Intenciones Y Nuestras Voces Para Suplicar A Dios Diciendo Tú Eres Señor El Pan De Vida Tú Eres Señor El Pan De Vida Por Todos Los Ministros De La Iglesia Que Distribuyen Diariamente El Pan De La Eucaristía Sembrando Vida Eterna En Los Creyentes Oremos Tú Eres Señor El Pan De Vida Para Que Todos Aquellos Que Nos Acercamos A Recibir La Sagrada Comunión Lo Hagamos Con La Debida Disposición Conscientes De Oremos Tú Eres Señor El Pan De Vida Por quienes Recibirán Hoy Por Primera Vez El Cuerpo Y La Sangre De Cristo Y Están Llamados A Vivir Esa Comunión En Un Contacto Constante Con La Iglesia Oremos Tú Eres Señor El Pan De Vida Por Todos Nuestros Hermanos Que Con Espíritu De Sacrificio De Abnegación Son Portadores De Esperanza Y Saben Animar La Fe De Los Que Cuidan Oremos Que El Señor El Pan De Vida Para Que Ejemplo De Cristo Todos Nosotros Seamos Sensibles Ante El Hambre Y Las Carencias Que Alientan A Tantos Hermanos Nuestros Y Lo Demostremos Con Gestos Concretos De Solidaridad Oremos Tú Eres Señor El Pan De Vida Por Las Intenciones De Monseñor Mario Moronta Por Las Intenciones De Radio Natividad Y De Las Personas Que Nos Escuchan También Por La Paz De Jerusalén Venezuela Y El Mundo Entero Y Por La Conversión De Los Pecadores Por Nuestros Hermanos Emigrantes Por La Salud Mundial Y Encomendemos También A Nuestros Difuntos Especialmente El Padre Steven Por El Alma También De Monseñor Segurola Julián Y Por El Alma De Arnaldo Vladimir Caballero Contrera Roguemos Al Señor Todo Esto Te Lo Pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que Vives Y Reina Por Los Siglos De Los Siglos Amén Maná Pan vivo Bajado Del Cielo Maná Perfecta Ofrenda De Amor Maná Pan vivo Bajado Del Cielo Maná Maná Perfecta Ofrenda De Amor Es Jesús El Pan Vivo El Pan Que El Padre Nos Dio Solo A Él Nuestra Eterna Adoración Es Jesús El Pan Vivo El Pan Que El Padre Nos Dio Solo A Él Nuestra Eterna Adoración Maná Pan vivo Bajado Del Cielo Maná Maná Perfecta Ofrenda De Amor Maná Pan vivo Bajado Bajado Cielo Maná Maná Perfecta Ofrenda De Amor Hoy Él Manda Es Jesucristo Su Cuerpo Y Sangre Nos Dio Solo A Él Nuestra Eterna Adoración Hoy Él Manda Es Jesucristo Su Cuerpo Y Sangre Nos Dio Solo A Él Nuestra Eterna Adoración Solo A Él Nuestra Eterna Adoración Orar Orar hermanos Para que este Sacrificio Humil Vuestro Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Concede A tu Iglesia Los Dones De La Unidad Y De La Paz Simbolizados En Las Ofrendas Sacramentales Que Te Presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Levantemos Levantado A Su Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Mucho Necesario En En Verdad Es Justo Darte Gracia Es Bueno Bendecir Tu Nombre Padre Santo Dios De Misericordia Y De La Paz Porque Has Querido Que Tu Hijo Obediente Hasta La Muerte De De Cruz Nos Precedieran En El Camino Del Retorno A Ti Término De Toda Esperanza Humana En La Eucaristía Testamento De Su Amor Él Se Hace Comida Y Bebida Espiritual Para Alimentarnos En Nuestro Viaje Hacia La Pascua Eterna Con Esta Prenda De La Resurrección Futura En La Esperanza Participamos Ya De La Mesa Gloriosa De Tu Reino Y Unidos A Los Ángeles Y A Los Santos Proclamamos El Himno De Tu Gloria Santo 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 Es Es Dios del Universo Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Su Gloria De Su Gloria Gloria De Su Gloria Gloria Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Os Os En El Cielo Os En El Cielo Os El Os En El Cielo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vamos a hacer la plegaria carística número uno del cano romano. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendiga estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le conceda la paz, la proteja, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y los demás Obispos, que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conocen, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, si ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti eterno, Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógonos, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, con senos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tu siervo y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cali glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos nueve y proclamamos por nuestro Dios, su fe, el Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tu siervo y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquicidén. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Padre Steven, Monseñor Segurola Julián, y a Analdo Vladimir, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concede el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia y Anastasia, y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu Palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Amén. 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 Lo de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Vamos a hacer la comunión espiritual. Para las personas que en este momento no pueden recibir a Jesucristo en la hostia consagrada. No lo pueden recibir sacramentalmente, pero hacen su comunión espiritual. Jesús amado, creo que está siempre con nosotros para apoyarnos en nuestro camino. Creo que está también presente en el misterio de la Eucaristía, porque nos ofrece tu cuerpo, tu sangre, bajo las especies de pan y vino, para nuestro sustento espiritual. Señor Jesús, te amo y quiero vivir unido a ti. Deseo recibirte en mi corazón. Sin embargo, no es posible participar de la comunión sacramental. Por eso hago la comunión espiritual. Ven, Señor, y toma posesión de mi corazón. Consérvame siempre unido a ti y líbrame del pecado y de todo mal. Amén. 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 Aye, en la Eucaristía está Tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida Ahí en la Eucaristía está tu presencia Señor Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida Señor A ti el más inocente A ti el omnipotente A ti mi Rey y Señor Mi Dios y Salvador Te crucificaron Tus manos y pies clavaron Y tú lo aceptabas Más Más No te bastó Con morir Sino que te quedaste aquí Bendita Eucaristía Bendita Eucaristía Bendita Eucaristía Bendito Señor Ya no soy yo quien vive Eres tú quien vive en mí Le damos gracias al Señor por este sacramento eucarístico Por lo que lo podemos recibir, lo pudimos recibir sacramentalmente Y también por aquellas personas que nos escuchan por radio natividad Y que recibieron a Jesús sacramentalmente no lo han recibido Pero espiritualmente lo han recibido Haciendo esa oración espiritual Nos unimos a estos hermanos nuestros A esta familia que nos escuchan por radio natividad Hoy en la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Jesús está las 24 horas del día Esperando por cada uno de nosotros Se encuentra en todas partes Especialmente en el Sagrario Por eso pedimos por muchas personas que lo adoran Que hacen su adoración frecuente Algunos hacen su adoración nocturna Pero saben que dialogan Y que están bajo la presencia de Él La Eucaristía es lo más central Y lo más importante de nuestra vida cristiana Por eso les invito a amar mucho la Eucaristía Y me llamaba mucho la atención Las palabras del Papa San Juan Pablo II Que muchos lo reciben Pero no saben que reciben Y que muchos estando en gracia de Dios No lo quieren recibir Porque se les hace imposible No tanto lo imposible Sino que piensan que no están en estado de gracia Unimos a todos los hermanos que han querido recibirlo Y por eso vamos a exponer el Santísimo En esta solemnidad En esta solemnidad De cuerpo De Cristo Y vamos a hacer la oración Final Dándole gracias al Señor Por el regalo De la Eucaristía Amén Oremos Concedenos Señor Jesucristo Disfrutar eternamente Del gozo de tu divinidad Que ahora pregustamos En la comunión de tu cuerpo Y de tu sangre Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén Antes de exponer el Santísimo Vamos a hacer La plegaria Al Santo Cristo de la Grita Con certeza De nuestra fe recibida Como don tuyo Como don de tu espíritu Acudimos ante ti O Santo Cristo De la Grita Lo hacemos con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirse Como bien lo sabe Estamos siendo sometidos A una fuerte prueba No nos negamos Que nos asusta Y nos crea Angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección Auténtica Llena de amor Elevemos nuestra mirada Humana Y de fe Hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro sereno El cual nos tramite Seguridad Pues él Refleja la satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Que sigue orando Al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia Sanitaria Contemplamos Tus brazos Abiertos Y clavados En la cruz Con las cuales Nos sostiene Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos Protegidos De todo mal Y adversidad Amiramos Tu costado abierto Que nos muestra Tu amantísimo corazón Y te pedimos Que él Detenga Todo aquello Que ponga En peligro Nuestra salud Espiritual Y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar El pecado Del mundo Tú eres Peregrino En nuestras Montañas Y valles Andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra Patria Queremos seguir Siendo también Caminante Contigo Para continuar Hablando De ti Con nuestras Palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias Instituciones Y sabemos Que nos Escucha Da aliento A los que Trabajan En el bien Del pueblo Custodia A los más Pobres Excluidos Y a los Enfermos No nos Desampare En este Tiempo Difícil Como los Disípulos De Maús Te decimos Quédate Con nosotros En este Anochecer Que quiere Llenarnos De oscuridad Temor Y desesperanza Por tu Sangre Redentora Mediante La cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con la Permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz que Que pronto Seamos Liberados De la Pandemia Que azota Nuestra Región A nuestra Patria Y al Mundo Cuenta Con nosotros Sabemos Que donde Estemos Y en las Circunstancias Que podamos Vivir Nuestra Alma Estará Siempre Ante Ti Te lo Pedimos Por intercesión De María De la Consolación Tu Madre Para que Nuestra Senda Tu luz Ilumine Y andar Nos Aliente Tu amor Amén A nuestra Madre Santísima La Virgen María Por cada Una De las Intenciones Especialmente Por la Salud Mundial Dios Te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendito Tú eres Entre todas Las Mujeres Bendito Es el Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la Hora De Nuestra Muerte Vamos a Exponer El Santísimo Para recibir La bendición Impartir La bendición Por cada A cada uno De ustedes Y a toda Nuestra Región Jesús Aquí Presente En forma Real Te pido Un poco Más De fe Y de humildad Quisiera Poder Ser Digno De Compartir Contigo El milagro Más Grande De Amor Milagro De Amor Tan Infinito En Que Tú Mi Dios Te Has Hecho Tan Pequeño Y Tan Humilde Para Entrar En Mí Milagro De Amor Tan Infinito En Que Tú Mi Dios Te Olvidas De Tu Gloria Y De Tu Majestad Jesús Aquí Presente En Forma Real Te Pido Un poco Más De Fe Y Humildad Quisiera Poder Ser Digno De Compartir Contigo El Milagro Más Grande De Amor Milagro De Amor Tan Infinito En Que Tú Mi Dios Te Has Hecho Tan Pequeño Y Tan Humilde Para Entrar En Mi Milagro De Amor Tan Infinito En Que Tú Mi Dios Te Olvidas De Tu Gloria Y De Tu Majestad Por Mí Bendito Y Alabado Sea Jesús En El Santísimo Sacramento Del Altar Bendito Y Alabado Sea Jesús En El Santísimo Sacramento Del Altar Bendito Y Alabado Sea Jesús En El Santísimo Sacramento Del Altar Le damos Gracias A Jesús Por su Presencia Porque Se hace Cuerpo Se hace También Sangre En Cada Uno De Nosotros Ese Pedazo De Pan Es Misterio De Fe Misterio De Comunión Pedimos Estar En Su Presencia Pedimos Su Gracia Su Bendición Su Permanencia Gracias Jesús Porque Hoy En Esta Solenidad Del Cuerpo Y La Sangre De Cristo Nos Regala Tu Presencia Viva Él Está Vivo Él Está Presente La La Persona Más Importante En Este Lugar Eres Tú Jesús Sacramentado Os Adoro Señor Como Soberano De Todas Las Cosas Reconozco Mi Entera Dependencia De Ti De Quien Tengo Todo Lo Que Soy Y Todo Lo Que Poseo Jesús Hostia Hace Conocer Hace Amar O Lo Pedimos Humildemente Por María Inmaculada Amén Vamos A cantar Ahora El Tantum Ergo Tantum Ergo Sacramentum Venere Mur Cernui Et Tanticum Documentum No No Vos Cedad Ritui Prested Fide Supplementum Sensum Defectui Genitore Genitore Laus Et Jubilación Salud Salud Virtus Tuo Que Sided Benediccio Procedentia But Roque Comparcid Laudacio Amén Le Dice El Pan Del Cielo Que Contiene Si Todo Deleite Oremos Oh Dios Que En este Sacramento Amirable Nos Dejaste El Memorial De Tu Pasión Te Pedimos Nos Conceda Venera De tal Modo Los Sagrados Misterios De Tu Cuerpo Y De Tu Sangre Que Experimentemos Constantemente Nosotros El Fruto De Tu Redención Tu Que Vives Y Reina Por Los Siglos De Los Siglos Amén En Este Momento Vamos A Recibir La Bendición Por Los Cuatro Puntos Cardinales Para Poner Fin A La Pandemia Y También Por Cada Una De Nuestras Necesidades Nuestros Hermanos Que Nos Escuchan Por La Radio Al Escuchar La Campana Seguida Sabemos Que Estaremos Dando La Bendición A Nuestra Una Una Universidad C偿 De La Una Un Fin Un 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 Gracias. Gracias. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagratísimo corazón. Bendito sea su sagratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa Inmaculada Concesión. Bendita sea su santa Inmaculada Concesión. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, danos muchas familias cristianas buenas y santas. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice al mundo. Señor, bendice al mundo. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida. Te entrego todo, por entero y sin medidas. Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser, yo te exalto porque siempre has sido fiel. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida. Te entrego todo, por entero y sin medidas. Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser, yo te exalto porque siempre has sido fiel. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.